Es algo bien bonito ver algo que tú hiciste que sale de ti y más aún que vas a dejar huella en este mundo. Dios es un ídolo para toda la vida. 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 Ay, si el mundo entero me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría, no me serviría Pues me muero sin tus besos y tu amor Porque tú eres mi mundo, que me importa corazón Lo demás me suena absurdo porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdiera, mientras tú me quisieras Me declaro ante el mundo, vencedor Y agarre la botella mi compa Vete con el hombre que te da dinero Perlas y brillantes, casa y carro nuevo ¿Para qué me quieres si no valgo nada? Si conmigo vives durmiendo en el suelo Vete con el hombre que te baña de oro Aunque no te quiera como yo te quiero Vete con el hombre que te compra todo Lo que se te antoja y a nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estabas volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura con todo y felicidad Vete con el hombre que te compra todo Lo que se te antoja y a nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estabas volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura con todo y felicidad Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Q? Q? Gracias por ver el video.